Este martes el madridismo disfrutó la presentación de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu, una presentación que quedará para la historia del club y que nos ha dejado detalles que el mismo Mbappé se encargó de protagonizarlos, podríamos decir que Mbappé guionizó de cierta manera su presentación para dar un tributo a su ídolo Cristiano Ronaldo. El nuevo número 9 del Bernabéu quiso imitar la presentación de su máximo ídolo y aquí te traemos todas las coincidencias de la presentación de Mbappé y la de Cristiano Ronaldo en el 2009. La primera es el color de la ropa en su llegada a la ciudad deportiva, Mbappé llegaba con un apolo del mismo color del traje que Cristiano vestía en el 2009. La segunda coincidencia fue en el Santiago Bernabéu, esta vez los hinchas fueron los encargados de llenar el estadio por segunda vez en la historia del Madrid para la presentación de un fichaje galáctico. Con un lleno completo y espectacular, Mbappé igualaba el récord de CR7 en su presentación. El recorrido sobre la plataforma también fue muy similar y además Mbappé hacía el gesto de besar el escudo del Madrid en la camiseta. Otro guiño para Cristiano quien también lo hizo en su presentación. Y finalmente estuvo el guiño definitivo de Mbappé para Cristiano, el 1-2-3 ala Madrid, una frase final que trajo gratos recuerdos al madridismo. Y si tenían dudas de que Mbappé lo hizo como tributo a Cristiano, él mismo se encargó de aclararlo en la rueda de prensa. Y si está inspirado en él para el 1-2-3 ala Madrid, porque él hizo lo mismo el día de su presentación. Un guiño a Cristiano, siempre mi ídolo de niño. Como he dicho, tengo la suerte ahora, es un amigo que me da mucho consejo, somos siempre de contacto, eso es un privilegio. Él ha marcado la historia del Real Madrid. Me da siempre consejo de trabajar, de siempre estar conectado con el juego, de quedar mi pasión por el juego y es un placer para él.